Momentos para enlazarnos con nuestro compañero Daniel de Rosas, ¿cómo estás Dani? Sabemos que estás ahí justo en Arco Norte, en donde un grupo de personas lleva tres días cerrando la circulación y dejando atrapados a miles más. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nina Argelia, les saludo con gusto. Efectivamente ya son prácticamente 8, 80 horas de bloqueo por habitantes comuneros del Estado de México, de Tlaxcala, de Puebla, también de Hidalgo. Un bloqueo que se lleva a cabo a la altura del kilómetro 148 en ambos sentidos. Una fila kilométrica de vehículos, principalmente de vehículos de carga. Ellos piden la indemnización, el pago de sus tierras, luego de que esta autopista fuera construida hace aproximadamente 18 años. Ellos aseguran, no les han pagado precisamente las tierras que se ocuparon por donde cruzó esta autopista. Ahí vemos en la imagen de mi compañero José Luis Ruiz, pues son camioneros, traileros, que llevan horas aquí parados en el Arco Norte. Hay gente de los alrededores que les ha brindado apoyo con alimentos, con bebidas. Y bueno, hoy se espera que haya una mesa de diálogo con las autoridades para ver si es que se llega a destrabar este bloqueo por parte de los comuneros, aquí a la altura del kilómetro 148 del Arco Norte. A ver, ellos no piensan quitarse aún y cuando llegue la autoridad a hablar, es decir, ¿les pagan y entonces ahora sí se van, Daniel? ¿Están esperando su pago, el pago que están esperando? Sí, ellos quieren que les hagan alguna... Efectivamente, ellos quieren que les hagan sus pagos, aseguran que ya son 18 años y que no les han pagado, que los traen vuelta y vuelta y por eso decidieron llevar a cabo este bloqueo. Son cinco kilómetros de vehículos formados dirección hacia Hidalgo y también dirección hacia el estado de Puebla. O sea, camioneros que ya están desesperados, 80 horas que llevan aquí paradas sus unidades y no pueden pues prácticamente avanzar debido a este bloqueo. Daniel, la gente, los transportistas, te han comentado a ti algo porque sabemos que en estas afectaciones algunos llevan carga de alimentos, tienen un proceso de ruta y que hoy por hoy está completamente afectada. Sí, de hecho, algunos conductores de trailers nos han comentado que ya prácticamente su mercancía se les ha echado a perder, precisamente igual por las altas temperaturas que se han registrado en la zona. Se espera que hoy pues haya un acercamiento por parte de estos comuneros, de los ejidatarios, con autoridades y solamente así se pueda destrabar este bloqueo. Esta reunión se tiene programada al mediodía, así que si usted va a circular por esta autopista, pues tome precauciones porque la verdad es que es muy complicado circular por aquí. Sí, llevarse agua y comida en tal caso. Está completamente cerrada hasta ahora. Daniel, gracias por tu reporte. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Muy, muy complejo. Bien complejo porque por un lado tienes ejidatarios pidiendo su dinero, que tienen toda la razón de pedirlo y por el otro lado tienes camioneros que quedaron atrapados desde hace 80 horas sin poder dormir, sin poder comer, a donde... Claro, es todo un problema, pero ya lo decía Daniel de Rosas, más adelante esperan poder reunirse con ellos en mesas de diálogo.